Música 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 Pues, les quiero explicar un truco Ni siquiera se como se llama No se si se llame No jam to croquet O no stall to croquet O quizas ninguno de los dos Música Pues, quiero darles un trick tip Básicamente el truco es esta parte de frente al obstáculo Música 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 porque cuando chocas a veces pierdes impulso para botar y nunca se mete el croquet o hay veces que se mete el croquet y como que no te das cuenta, no sabes si vas resbalando o no porque realmente el truco resbala un poco lento pero la neta es un truco que está bien chingón porque no se siente como un volley no se siente como un croquet normal si está fácil realmente otro tip que les puedo dar es de que no le lleguen ladeado porque a veces le llevas un poco ladeado y cuando chocan los en vez de botar resbala y pues se siente bien culero entonces nada más hay que llegar centrado y no hacer volley al inicio y en cuanto choca botar y lo demás pues ya es un croquet normal y así te sale croquet bien, pues baja la fake y a uno a tu corazón pues espero que esto les funcione y pues chingón pasen la chida ni siquiera sé como se llaman, se siente bien culero ¡Gracias! ¡Gracias!